Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, su amigo César Semería. Para los que todavía no me conocen, le doy la cordial bienvenida y un gran saludo a ustedes. Y gracias por estar viendo este video, por estar en mi canal. Y pues bueno, en particular estuve buscando en internet sobre temas para mí. Y me encontré uno muy muy padre, que ahorita prácticamente muchos youtubers lo han estado haciendo. Y dije, bueno, ¿por qué no también lo incluyo en mi video? Y vemos a ver qué sale. Y bueno, el tema es cosas que suponen ustedes de mí. Supongo que eres buena onda, pero cuando te enojas, te enojas. Soy muy buena onda o yo me considero una persona muy buena onda. Pero realmente cuando sí me hacen enojar, estallo y pues sí, a veces puedo perder el control. La segunda pregunta dice, ¿qué si soy enojón? Sí, soy muy enojón. Suelo estar muy tranquilo, pero realmente cuando sí me hacen ya sacarme de mis casillas o el hecho de que no me entiendan lo que quiero estar diciendo y me desespere, sí suelo explotar, sí suelo enojarme muchísimo. Dice la tercera respuesta, ¿eres tímido y reservado? Pues tímido en ocasiones sí lo soy, reservado en cuestiones personales, en cuestiones de mi vida, sí en algunas ocasiones soy muy reservado. En otras, pues no, dependiendo de la confianza de la persona con la que yo estoy platicando. Pero sí, sí me considero un poco reservado. La siguiente pregunta es, ¿eres buena persona y egocéntrica? Pues sí, ya lo había comentado ahorita. Me considero una persona buena onda. Y pues egocéntrica, no, no creo, no soy. Creo que al menos yo no me considero así. No me creo mucho, ni más ni menos. No tengo por qué enviar o ser ese tipo de personas. Creo que cada quien tiene lo que merece por sus esfuerzos. Bueno, aún así, egocéntrico no. Otra pregunta me dice, este, en simple vista se ve que eres muy creído y que te crees mucho. ¿Ustedes lo creen? Muchas personas, así como que es lo primero que juzgan, a veces me dicen que soy muy sangrón. Otros que dicen que soy muy buena onda, que soy algo serio. Pero no, yo creo que eso tiene que ver mucho en la primera apariencia de la persona. Realmente, pues yo no me creo mucho de nada, de lo que soy. No, no, no. O sea, al contrario, yo creo que he aprendido también yo no a catalogar a ciertas personas. Pues simplemente he hecho de verlas o de la primera apariencia. Pero, pues no, no sé de dónde sacan que yo me creo mucho. Al contrario, no, siento que yo no soy así, pues. La siguiente pregunta dice, ¿Que si soy muy controlador? Pues, en ocasiones, no controlador. Por simplemente el hecho de que me gusta que las cosas sean... Ay, es que no sé si pueda sonar así, como controlador. Pero siento que me gusta que hagan las cosas, como digo. Porque si no lo hacen así, pues me enojo y... Pero no sé si pueda llamarse controlador. Es que sí me lo han dicho, pero yo no siento que realmente sea una persona controladora. Me gusta que las cosas sean y las hagan de acuerdo a como tienen que ser. No de obligarte de, ¿Sabes qué? Quiero que hagas esto porque así, así, así. No, simplemente digo, las cosas son así. Puedes hacerlas de este modo. Si no, buscarte una solución para poder hacerlas. Pero, pues, no. No, no creo que sea así de controlador. Eh, pero... Pues, no sé. ¿Por qué ponen esas preguntas tan difíciles? Porque me hacen pensar. Otra pregunta no me dice que... Me parece que eres un buen muchacho con los pies en la tierra y carismático. Bueno, así que ustedes digan, bueno, bueno, pues. Pero, pues, también he sido muy canijo. Realmente no es que sea un pan de Dios o que sea muy bueno, así, muy... No. Sí he sido algo desmadroso. Pero, este... Me gusta tener los pies sobre la tierra porque realmente, pues, el hecho de poder tener algo, o tener algo, hacer algo, no significa que lo tenga y pueda, pues, no sé cómo tratar mal a las personas. Sino que simplemente enfocarme a que sí tengo esto y nunca creerme más ni menos de lo que soy. Muchas gracias por ese comentario. Carismático. Pues, no me considero carismático, pero... Pero, pues, bueno. Muchas gracias. Otra pregunta que me ponen. ¿Que si soy celoso? Ah, sí, soy algo celoso. No celoso de esos compulsivos y enfermizos y que no. Sí, creo que todos, la mayoría de las personas, sí somos celosos. O sea, el que me diga que no, miente, porque sí, más de una vez ha sentido celos. Yo me preocupo que si no me marca, que si no sé nada de mi pareja, pues, luego, luego yo estoy pensando mal que le pudo haber pasado algo, que a lo mejor, este, pues, puede ser que no tenga saldo y no me pueda hablar. O sea, hay infinidad de cosas que pasan por mi cabeza, pero ya después, ¿por qué no me ha hablado? Pero no del hecho de estar marcándole cada cinco minutos y saber dónde está y ir a ver si está donde me está diciendo que él está. O sea, no, así de a tal grado, tan enfermizo, ¿no? Pero, pues, sí, soy algo celoso. Y, pues, otra pregunta que me dicen. ¿Qué si le contesto a mis seguidores? Pues, sí, en ocasiones cuando tengo algo de tiempo o una oportunidad, me meto a mis videos que he estado haciendo y, pues, veo si me dejan comentarios, si les gustó, no les gustó o, no sé, simplemente estar checando y, pues, sí, sí les contesto cuando me hacen así preguntas o que les gusta algo o que no entienden algo, pues, sí, sí les contesto. Otra pregunta dice, ¿qué si soy muy disciplinado? Me gusta hacerlo, pero también soy algo flojo. Entonces, por decirme, me gusta proponerme cosas, no soltarlo hasta hacerlo, terminarlo completo. No soy de las personas que me gusta hacer algo y dejarlo a la mitad, porque eso, pues, anteriormente me traía muchos conflictos, muchos problemas, el de no terminar las cosas. Y, pues, yo solito me propuse a que tengo que aprender a empezar algo y terminarlo, siempre. Otra pregunta que es, ¿qué si soy tranquilo? ¿Y qué si no me gusta el desmadre? Soy tranquilo en el aspecto de que no me gusta meterme tanto en problemas, pero cuando se meten conmigo, pues, ahí estoy haciendo desmadre. El desmadre sí me gusta, también no voy a decir que no. Claro, ha habido ocasiones que mis compañeros de trabajo, cuando me invitan a salir a algún lado, me gusta echar desmadre con ellos, la paso increíble con ellos, pero, pues, también me gusta tirar mucha flojera, mucho estar en tranquilidad conmigo mismo, solito, relajado. Y, pues, sí, le considero a las dos. La segunda pregunta me dice que si he tenido muchos novios o novias. Esa es la gran pregunta. Bueno, novios y novias he tenido, pero son pocos. Realmente estuve novia en la primaria, secundaria, pues, obviamente tuve novias, pero, pues, ya más adulto, pues, ya decidí yo, este, pues, probar otras cosas. Realmente esos temas, ah, sí, son como que muy privados, pero le, pues, sí, le conté a esta persona que sí he tenido novios, he tenido novias, y en novios he tenido pocos. La siguiente pregunta dice que se ve que como mucho. Sí, para las personas que como me conocen y que conmigo con ellas, saben que me encanta estar comiendo todo el día, por eso es que tengo estos cachetes y esta papada. La siguiente me dice que si soy algo inseguro y que si me da miedo la obscuridad. Inseguridades, claro, soy, me considero también a veces una persona insegura. De hecho, he estado aprendiendo poquito a poquito, pues, a superar esos obstáculos, esa inseguridad que yo tengo, como el hecho de grabarme y platicar frente a un teléfono o el de hacer cosas que me gusten porque, por el que dirán, más que nada a las críticas, y eso me derrumbaban o me encapsulaban tanto que no las hacía por miedo a. Entonces, sí, soy algo inseguro, pero trato de romper esos esquemas, esa cadena de siempre hacer lo que me guste, sin importar lo que la gente opine. Negativamente, en ese sentido, no tanto. Y temerle a la obscuridad, pues, sí, la verdad, sí, me detengo muchísimo miedo a la obscuridad. La siguiente pregunta dice que si soy algo desordenado. La verdad, en esta pregunta, si tengo que ser sincero, sí lo soy un poquito, porque, como les digo, soy en ocasiones algo flojo, que quiero estar solamente a veces descansando, pero, este, cuando ya siento que es mucho tiradero lo que hay, me pongo a limpiar, que esto, que el otro, que... a sacar todo, a tirar todo lo que estorba, lo que me genera como molestia. La siguiente dice que si soy vanidoso. Pues, no me considero casi tan vanidoso, pero, pues, sí me gusta en ocasiones, pues, verme bien. Creo que, ¿quién no le gusta verse bien? Pero no llegar a tal grado de que diario estarme viendo en el espejo, si estoy así, bien peinado, o que si estoy bien vestido, que si ya se me salió la camisa, que no. Pero, sí me gusta, pues, sí me gusta verme bien, cuando hay ocasiones especiales. Oler rico, porque realmente a mí me gustan las cosas que más me gustan de una persona, y de mí, es que me huelan rico, y que aquella persona huela rico. Entonces, la siguiente, dice que si soy coqueto. Sí, me considero coqueto, pero no con el afán de ligar. La siguiente, me preguntan que si todo me da hueva. Sí, todo me da hueva. Prefiero descansar, estar haciendo cosas en mi cama, estar relajado, estar viendo la tele, no hacer nada, porque realmente termino muy cansado, y prefiero descansar. Uno me pregunta que si siento que finges tu voz. No, yo creo que no. Siento que he hablado, o que siempre hablo así, pero no. Otros me preguntan, ¿los de Jalisco son mamones? Pues no, yo creo que... Bueno, es que hay de todos. Hay gente, sí, que son muy mamonas, pero no, la mayoría de las personas o amigos que no son de aquí, que vienen a Guadalajara a conocer, se llevan una impresión muy buena. Otra pregunta, ¿qué me dicen? Que si soy alto o chaparro. Creo que mi medida de... Bueno, mi altura es de 1.78. Creo que estoy en un buen promedio. La siguiente, que... Creo que ya lo había dicho, que si comía demasiado. Sí, muchísimo. La siguiente dice que si soy romántico. Pues no mucho. Creo que ese es mi defecto en ocasiones. Me gusta sorprender. Soy más bien detallista. La siguiente dice que... Que si soy mandilón. Pues... Sí, un poquito. La siguiente me dice que si soy agradable y que si me gustaría tomarme fotos, si tuviera ya fans o personas que me siguieran y ya me ubicaran. Pues sí, este... No me considero así. Les digo, mamón de que me ven y... Ay... Sino que a veces soy... Soy algo desconfiado. Sí desconfío porque no sé con qué intención puede venir esa persona porque ya me ha pasado que a veces son así y ya te asaltan o así. Pero... Este... Pues obviamente si me ubican o... Si ya tuviera yo mis fans y que me buscaran para una foto o para algo, pues... Sí, claro. No sería mamón. Ni sería así como de... Ay, no, no, no. Aléjate. No, no, no. No, no. Fotos no me toques. No, no. Creo que... A raíz de eso... De los fans que llegase yo a tener, creo que ellos son... O serían... Pues algo... Algo muy bueno porque pues por ello estás en donde estás porque ven tus videos porque publican porque les gusta algo de ti entonces es como regresarles un poquito de todo ese apoyo que te han dado de que te han seguido y que han estado contigo en las buenas y en las malas entonces sí me gustaría tomarme cuando ya tenga mi millón de suscriptores y mi montón de personas que les guste mis videos por supuesto lo haría. La siguiente dice que si huelo bonito según yo sí cuando me baño me gusta oler rico para mí es lo más esencial lo que más me gusta de una persona es que huela rico y sí me fascina me fascina oler rico La siguiente me dice que si soy algo superficial no no me considero superficial pero como les digo este no, no, no es que no sé por qué me dicen que si soy algo superficial no no me considero así bueno, no me considero así entonces muchachos ¿por qué me ven así? no sé La siguiente me dice que si me da pena besarme en la calle con mi pareja no es que me dé pena realmente cuestiones personal bueno pues sí personales de hacia mi vida de mi persona de mi pareja pues suelo ser en ese aspecto sí muy reservado porque pues no me gusta que se entere no me gusta que la gente sepa más cosas de mi vida privada de mi pareja no es por miedo simplemente es por respeto porque siempre he sido así entonces creo que hay lugares creo que hay momentos donde puedes donde no también pues me gusta ser reservado en ese tipo de cosas no no me da no me da pena la siguiente me dice que si me deprimo con facilidad sí hay ocasiones en las que estoy bien en las ocasiones en las que estoy mal y más ahorita en esa etapa en la que he estado yo ya no tengo más papás mi mamá tiene hace de bajo creo que 5 años ya en septiembre de que de que falleció mi papá pues va a tener 11 años fue el bueno él se me fue primero después mi mamá entonces realmente me ha pegado muy muy duro la pérdida de mi papá y de mi mamá pero creo que más de mi mamá porque con ella es la que pues era la que con la que más me llevaba era con la que mejor pasaba en los momentos yo me llevaba más con mi mamá entonces después de que falleció en la que mejoría pues si me afecta más y pues procuro estar ocupado pensando en otras cosas porque si me gana la nostalgia me deprimo muchísimo cuando me pongo a pensar en ella en que pude haber hecho algo más para poderle ayudar la siguiente me dice que si me arrepiento de haber hecho cosas te arrepientes de hacer cosas que hayas hecho la cosa que yo he hecho este me ha funcionado porque he aprendido de mis errores de todas mis caídas de todos mis triunfos la siguiente me dice que si me gustan los gatos me gustan los gatos pero me gustan más los perros dice que si soy estás bien gordito y esponjocito si estoy algo gordito y esponjocito pero eso es lo que le digo de la seguridad estoy trabajando esa seguridad también de mi persona de no verme gordo y ustedes me ponen que si estoy gordito o esponjocito porque me hacen esas preguntas ya perdí ahorita mi autoestima de verdad con esas preguntas que me hacen no sé qué no si soy algo pues llenito la siguiente la siguiente dice cuando te enamoras te entregas te entregas todo de ti cuando me enamoro pues si entrego todo creo que se me olvida hasta como me llamo la siguiente me dice amas a tus seguidores pues no tengo muchos seguidores hay que reconocerlo este tengo muy poquitos pero los que tengo pues les agradezco el que estén suscritos a mi canal los quiero los amo y ojalá que pudiera un día tener más seguidores y posteriormente pues tener un una cita con ellos para saber cómo son quiénes son de dónde son este y pues estaría muy padre una convivencia con mis fans cuando llegas a tenerlos los que tengo ahorita sí los amo y los quiero y bueno amigos eso es todo muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo por haberme dejado sus preguntas en mi instagram en facebook de verdad muchísimas gracias lo valoro espero que también a ustedes les haya gustado este este tema de cosas que suponen de mí y pues muchísimas gracias sé que algunos también pues me pusieron algunos comentarios así como que medios manchadones medios cachillos pero pues eso la neta no me quise tampoco enfrascar en ese tipo de comentarios y pues tomé estos muy buenos muchas gracias de verdad se los agradezco que se hayan tomado el tiempo me despido espero que les haya gustado el video ya saben si les gustó nuestro video pónganle me gusta compartan suscríbanse si todavía no lo están pues esperemos llegar a 50 suscriptores tengan un buen inicio de semana nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima